Solos los dos, el mismo par, y un trago por terminar. Una mirada en la oscuridad y una hasta mañana. Solo un momento más, solo un minuto más. Cuando tú te vas, que a nada es igual. Si tú no estás aquí. Si tú no estás aquí. Necesito oír tu voz. Necesito tu calor. Si tú pudieras estar aquí. No sabes cuánto daría yo. Las horas llegan y se van. Mis sueños tengo en olvidar. Y un deseo va cruzando la ciudad. Y tú no estás aquí. Y tú no estás aquí. Oh, 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 oh. Solo un momento más. Solo un minuto más. Cuando tú te vas. Cuando tú te vas. Ya nada es igual. Si tú no estás aquí. Si tú no estás aquí. Oh, 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 oh. Si tú no estás aquí. No, 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 no.